Vos me pediste distancia Y yo distancia te di Al alejarme de ti Con el temblor del rocío Igual que el agua del río Sangrándome despedí De todo lo que he vivido Yo solo sé que sentí La dicha cerca de ti Cuando te tuve a mi lado Lo demás está olvidado Ya ni me acuerdo de mí En el final de la tarde Vos marechitas de la flor Con tu payuelo de adiós Se abrió en mi pecho la herida Así sentí que mi vida Se fue detrás de tu amor Por qué pedirme distancia Si la distancia eres tú En esa noche sin luz Se desataron los vientos Y por quedarme en tu aliento Quedé abrazado a una cruz Se me escapó de las manos Tu amor de luna y papel Yo puse todo mi ser Sin mezquindad ni sosiego Así gasté todo el fuego Y no te pude encender En el final de la tarde Vos marechitas de la flor Con tu pañuelo de adiós Se abrió en mi pecho la herida Así sentí que mi vida Se fue detrás de tu amor Porque tú no te pastor Quedé abría en mi pecho la herida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vos me pediste distancia y yo distancia te di al alejarme de ti con el temblor del rocío igual que el agua del río sangrándome despedí de todo lo que he vivido yo solo sé que sentí la dicha cerca de ti cuando te tuve a mirar